Ven, que yo lo quiero probar Ven, dámelo, que yo lo quiero probar Ven, dámelo, que yo lo quiero probar Ven, dámelo, que yo lo quiero probar Si supieras que yo me estoy poniendo loquita Que me gustaría ver de tu boquita Pa, yo quiero contigo una cita Tú haces que yo me derrita Ven, que yo seré tu doncella En mi cuerpo deja un par de huellas Déjame entrar, no me dejes afuera Papi, te soy sincera Yo te vi caminar y no me pude aguantar Y quise ver, quise ver lo que llevas ahí Esa mirada infernal no me lo pones a ver Yo quiero ver, quiero ver lo que llevas ahí Chulo, 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 dame un chico Que yo soy masoquista Vamos a seguir aunque pare la pista Un, dos, tres La noche entera Haciéndelo como tú quieras Quieras, tres En el garaje o en la sala No me dejas a la que me pongo mala Tú sabes que yo te deseo Tú te vuelvo, pase un video Tú te vuelvo, pase un video Un, dos, tres Vendamelo, lo, 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 que yo lo quiero probar Vendamelo, lo, lo, que eso me tiene mal Vendamelo, lo, lo, que yo lo quiero probar Vendamelo, lo, lo, que eso me tiene mal Vendamelo, lo, 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 no sea apriento Vendamelo, lo, 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 callaíto Vendamelo, lo, 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 con la baila rosada Vendamelo, lo, 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 ah, ah Vendamelo, lo, 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 Toca, toca, toca y toma ¿Quién es? Es por el golpe Papá Tigre, no quiere ¿Qué hago? Yeah, Miss H. Brown Take it, take it, take it Miss P Tigueraje Records Dominicana No, 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 zapatos El pelo, es de ella, sí, es de ella Toca, toca, bien, mera Venga, venga, para que lo tome, aprenda, Woll Cuando usted sabe si una mujer tiene el pelo de ella Dice, ¿cómo tú estás, cariño? Ay, de ciencias Son de ella, son de ella Pero bien largo, pequeño, de ella, no de ella Las mujeres son bellas Exacto Porque hay que buscarse la forma y el truco para la belleza Claro que sí El moreno no tiene arreglo Ese no tiene arreglo Ese Está jodido Mira, háblame de tu carrera Háblame de eso Nada, trabajando bajo el sello que me está apoyando Tigueraje Records Sí Vamos sentarnos, mi amor Vamos sentarnos Vamos Porque es que es un lío, está brincando y después Siéntaseme ahí Tigueraje Records, me decías Sí, la compañía bajo la presencia de Jay Martínez Nuestro jefe Produciendo el Golden Sí Y trabajando nuestros nuevos temas para promocionarnos A ver qué pasa Sí, no, no, ojalá que todo te salga bien Gracias y aprovecharan para darle las gracias a la gente que me ha apoyado desde mi principio Como Keynes, El Santo, la gente de Equipo Extremo que siempre está conmigo, Centro Records Y Moro ¿Cuánta con Franchi ahí del? Franchi Del Callejón Mi página oficial, Callejón 809 Sí, bien Que me apoya Y toda la página que me han apoyado y todas las personas que de una manera u otra me han apoyado Con un granito que han puesto un CD mío que se le enseñan mi tema a otra gente A los fokers que te ha apoyado a los fokers Claro, a los fokers Sí, porque si no, los falto ahí Sin tema Bien Sí Ah, qué bien ¿Vos a seguir cantando más? Él es buena gente, claro Claro, no, a los fokers, amigo mío Mi hermano ¿Qué tenemos ahora, mami? Un tema que estoy promocionando se llama Tú me deseas Ay, Dios Canta mejor, canta, mami Oye, oye, oye Si tú te aburrí, yo estoy aburría Vamos a juntarnos, pase una avería Y te prometo que al otro día tú vas a seguir tu vida y yo la mía No dejemos que el tiempo pase Nadie tiene que enterarse Oye, pa, tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase No dejemos que el tiempo pase Nadie tiene que enterarse Oye, pa, tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase Sé, 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 sé Que tú me deseas no me lo disfraces Sé, sé, sé Tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase Sé, sé, sé Que tú me deseas no me lo disfraces Sé, sé, sé Tú me quieres tocar Toquémonos pero Con atención que esta canción La escribí pensando en tu habitación No cojas presión Pero la tentación me dice que te quite el pantalón Con atención que esta canción La escribí pensando en tu habitación No cojas presión Pero la tentación me dice que te quite el pantalón Tú lo quieres, yo sé que lo deseas Tienes en mente alguna buena idea Mira mi libro porque tú no lo geas Tal vez tu lápiz me lo colorea Si quieres morderme la boca, yo sé Comete la azota, desaparece Obviamente tú tienes la sed Mi letra contiene vitamina C No dejemos que el tiempo pase Nadie tiene que enterarse Oye, pa, tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase No dejemos que el tiempo pase Nadie tiene que enterarse Oye, pa, tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase Que tú me deseas No me lo disfraces Tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase Que tú me deseas No me lo disfraces Tú me quieres tocar Toquémonos pero Te pone de mente mi cuerpo sensual Soy una mami toda natural Rompamos la regla, no importa temar Que quiero enseñarte mi instinto animal Vamos pa'l cuarto a detener las camas Soy la mujer que calienta tu piel Mi cuerpo te llama Próbanmelo Llama, la llamada llama Quema mi brasier No dejemos que el tiempo pase Nadie tiene que enterarse Oye, pa, tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase No dejemos que el tiempo pase Nadie tiene que enterarse Oye, pa, tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase Sí, 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 sí Heidi Brown Sí, sí, sí Una vaina rosada Sí, sí, sí Yo tengo lo que a ti te gusta Sí, 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 sí Tú me quieres tocar Toquémonos pero con clase Con atención que esta canción Le escribí pensando en tu habitación No cojas presión Pero la tentación Me dice que te quite el pantalón Con atención que esta canción Le escribí pensando en tu habitación No cojas presión Pero la tentación Me dice que te quite el pantalón Gracias Heidi Brown Bonita canción Y se la dedicó a los morenos feos Tan, tan monos Ellos que son dos monos Tan más monos La página más completa del género urbano Ahí está saborurbano.com Manny el corillo Manny envíame la vaina de nuevo Que no la veo No la veo